El anuncio oficial dice que Mosul fue liberada de los yihadistas, sin embargo, las autoridades iraquíes aún se enfrentan a pequeños grupos de resistencia terrorista. Luego de una operación que duró nueve meses, la ciudad de Mosul fue recuperada del control de ISIS. El problema es que la segunda ciudad más grande de Irak quedó libre, pero en ruinas. Ahora, el primer reto para el gobierno y las organizaciones internacionales será proveer de necesidades básicas a más de 400.000 desplazados. Posteriormente, se deberá reconstruir Mosul y se estima que esta labor podría costar cerca de 1.000 millones de dólares. Nos acompaña Susana Mangana, especialista en asuntos árabes e islámicos, académica de la Universidad Católica de Uruguay. Desde allí, Susana, bienvenida. Pienso que muchos sabemos de Mosul porque es una ciudad importantísima en el norte de Irak. Pero, ¿cuáles son algunos detalles para recordar sobre esta ciudad en cuanto a sus características? Buenas tardes, Guillermo. Sí, la verdad que es una ciudad que siempre ha sido muy importante en el conjunto de ciudades y provincias iraquíes, donde además siempre hubo un floreciente comercio, es una zona de pasaje, es una zona de tránsito de mercadería de oriente hacia occidente, pero además bañada por el río Tigris, es decir, es una ciudad que tiene también muchísima agua, eso es importante en territorios que propenden a ser desérticos. Por otro lado, también era la cuna de la comunidad caldea cristiana que se fue diezmando a lo largo de las últimas décadas porque el hostigamiento a las minorías religiosas ya antecede a la llegada del grupo terrorista Daesh o Isis, con lo cual es una ciudad muy importante para Irak, representa todo un símbolo el haber liberado de la presencia yihadista, aunque todavía quedan algunos conatos y focos de milicianos de Daesh allí en Mosul, pero yo sería muy cautelosa de hablar en tono eufórico, Guillermo. Claro, y esa era la pregunta que viene ahora. ¿Qué significa que Mosul haya sido liberada para el poderío de Isis? Bien, para el poderío de Isis claramente yo creo que Mosul era bastante más importante todavía que la capital del autoproclamado Estado Islámico, Raqqa, en Siria. Es importante que hagamos mención, Guillermo, a que no es un Estado. A mí me sorprende, sabes que tendré que hablar contigo más pronto que tarde, porque estoy desarrollando experimentos sociales aquí en Uruguay con jóvenes de la Facultad de Psicología acerca del desconocimiento de estos temas en la sociedad uruguaya y yo estimo que esto podría ser algo general para toda América Latina. Muchos ciudadanos de distintos países en América Latina seguramente cuando nos oyen hablar de Estado Islámico creen que es un país con ese nombre y no lo es, es un grupo terrorista, evidentemente es un zarpazo al poderío militar, a la posibilidad de seguir controlando población y territorio, lo cual merma la capacidad de que se sigan constituyendo como tal, como un Estado. Ahora bien, nada nos asegura que la pacificación de Mosul vaya a ser tarea sencilla y sobre todo la reconstrucción de una ciudad que está prácticamente en ruinas y sobre todo los sistemas de salud, también el sistema educativo sumamente importante para que no se sigan perdiendo jóvenes, talentos iraquíes. Quiero hablar de Yemen también, pero quiero cerrar con la recuperación de ISIS como ciudad y como... Perdón, de ISIS. De Mosul como ciudad y también como sociedad. ¿Quiénes van a estar involucrados en la reconstrucción de ISIS? Ay, perdón, de Mosul. De Mosul. Por ahora es toda una incertidumbre porque ahí vamos a ver ahora la carrera por el poder y el control político de la ciudad. Tenemos evidentemente las declaraciones, digamos, un tanto grandilocuentes del primer ministro iraquí, Haidar al-Abadi, que responde a la comunidad chií sobre todo, pero tenemos también a los kurdos en la retaguardia, que son los que también han apoyado la liberación y han estado combatiendo hombro con hombro con las fuerzas especiales del ejército iraquí, que han estado asesorados y apoyados todo este tiempo, todos estos meses, por militares y por personal de inteligencia de Estados Unidos y previsiblemente también de otros países en la región. Con lo cual ahora vamos a ver cómo se pueden restañar las heridas y toda esta fractura social y étnica que siempre ha sido el verdadero puzzle a mantener unido en Irak, también en Siria, vale decir. Claro. Hablemos de Yemen en los dos minutos que me quedan, fundamentalmente por los anuncios de que ahora hay 300.000 personas que están infectadas con el cólera y también hay 1.600 muertos ya por esta enfermedad, según indica el Comité Internacional de la Cruz Roja. Yemen no recibe mucha cobertura, doctora. Estos son los dos minutos donde podemos llamar la atención. Exactamente, y te los agradezco muy encarecidamente, Guillermo, porque no puede ser que queramos un mundo más justo, que seamos sociedades cada vez más modernas, más informatizadas, que tengamos tecnología, teléfonos y gadgets 2.0 y sin embargo estamos siendo cómplices con nuestro silencio que mata día a día a ciudadanos que son seres humanos igual que nosotros y que sin embargo allí hay una guerra ignominiosa, una guerra vergonzosa, capitaneada por un país que se nos dice que es aliado de Estados Unidos, vale decir también de las potencias europeas, por tanto y sobre todo occidentales, Canadá, pero también podría ser Rusia, como es Arabia Saudí. Y yo creo que hay que frenar esta guerra donde están muriendo estos ciudadanos yemeníes por falta de asistencia médica. Las ONGs que están en el terreno no pueden entregar la ayuda, no solo alimenticia, porque hay más de 26 millones de ciudadanos yemeníes que sufren de inseguridad, insuficiencia alimentaria, si se quiere, pero además del brote de cólera hay una hambruna que se está llevando la vida de los más chiquitos. Y es importante entonces que el mundo despierte, no podemos caer en la indiferencia y no ser solidarios ante estas personas que no pidieron esta guerra y que realmente creo que tienen que solucionar sus rispideces y sus diferencias por el poder político, siempre la lucha entre tribus y etnias, pero sobre todo es una vergüenza que sea Arabia Saudí el que esté, vale decir, casi asesinando al hermano pobre de las naciones árabes que es Yemen, Guillermo.